¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Anoche me goté curao y curao me levanté Será un castigo de Dios andé tomando otra vez Anoche me goté curao y curao me levanté Será un castigo de Dios andé tomando otra vez ¡Oh, vale! Con ritmo, sabor, sabor, sabor Con tu ranchero del sur Y la vueltecita, la vueltecita, la va ¡Uy, uy, 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 uy! Cuando canta el Toñito, todo el mundo se divierte Será porque canta el himno será que me parece Cuando canta el Toñito, todo el mundo se divierte Será porque canta el himno será que me parece Anoche me goté curao y curao me levanté Será un castigo de Dios andé tomando otra vez Anoche me goté curao y curao me levanté Será un castigo de Dios andé tomando otra vez Anoche me goté curao y curao me levanté Será un castigo de Dios andé tomando otra vez Anoche me goté curao y curao me levanté Será un castigo de Dios andé tomando otra vez Y ese saludo es para toda la radio de mi región ¡Gracias! 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 ¡Gracias!